Buenas, Mateo. ¿Pasa? Hola, Mateo. Buenas noches. Buenas noches, hijo. ¿Qué haces tú así vestido? Nada, que me he presentado como cartero voluntario. Buenas noches, hijo. Y traigo una buena noticia. Un paquete desde México. ¡Ay, las cartas de Leonor! Déjame, déjame. Gracias, hijo, gracias. A ver. A ver. Leonor, esa primera carta es la suya. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Queridos padres, abuelos y hermanos, espero que estéis todos muy bien. Nosotros por aquí seguimos las noticias de España con muchísimo interés y nos reunimos con otros compatriotas exiliados para comentar lo que está pasando. Es una forma de sentir que estamos allí con vosotros. Manuela, por favor, que te vas a emocionar. Mujer, déjame ir a mí. Ojalá pudiera estar ahí e ir con vosotros a votar. Me imagino yendo todos juntos y luego celebrándolo con una comilona en el bar. Y papá, al borde de las lágrimas, a vernos a todos juntos. Ay, papá, por favor. Pero, pero eso no es posible. Por eso un exiliado español tuvo la idea de hacer unas papeletas para mandarlas a España. Y son esas papeletas con el voto de los españoles en México las que os hago llegar. Déjame, déjame. Es una forma simbólica de participar en este referéndum y dar nuestro sí a la reforma política y a la democracia. Espero que podáis repartirlas entre los vecinos para que sepan que los españoles en México están con nuestras familias y amigos en este momento tan importante. Os quiero muchísimo. Besos para todos, Leonor. A ver, que aquí hay muchísimas cartas. A ver. Mire, suegro, esta es de Acevedo. Usted tenía buenas charlas con él y con Benito, ¿eh? Sí. Bueno, amigo, y mejor persona, le echo mucho de menos. ¿Qué dice? México dice sí. México dice sí. México dice sí. México dice sí. Gracias. De verdad, gracias. Benégui. Gracias. Muy gracioso. Muy cariño.